Vos estás laburando en una ley que va consiguiendo de a poquito cada vez más acuerdos y más adhesiones y que tiene que ver nada más ni nada menos que dar un paso enorme en la lucha contra las mafias. Haceme la intro de lo que están laburando. Es así, por formación profesional yo tomé ese camino de vida, la seguridad, la justicia, la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que estamos en una situación de punto de inflexión en la Argentina. Hay grandes organizaciones criminales que operan, venden un producto ligero en cualquier esquina. Cualquier chico puede tener 10 pelotitas en el bolsillo de droga que va a vender y va a ganar más que un oficial de la policía que está tratando de controlar que eso no suceda. Construimos un gran consenso. Casi 40 diputados hemos firmado una ley para estrangular financieramente a las organizaciones criminales. Ir por el dinero de las organizaciones criminales y que vuelva a la sociedad en bien común. Toda esa plata negra que mueven, blanquearla, pero no solamente blanquearla, sino ponerla en función del bien social. Así es. Seguimos el modelo italiano. Italia que tiene una experiencia de la lucha contra las mafias bastante grande. Pero también de quitarle su dinero. En la primera operatividad, la ley italiana, que es la que nosotros seguimos, se recaudaron 4 billones de euros, que era dinero negro de las organizaciones criminales y que volvió a la sociedad rápidamente. Eso es alentador. Hay 9 bloques políticos que acompañan esta ley. Lleva firmas como la de Ritondo, como la de Margarita Stolbizer, diputados de los movimientos sociales, radicales. La libertad avanza. Hay parte de los libertarios también. Carlos de Alessandro es un impulsor de esta ley. Y bueno, estamos nosotros y gran parte de las organizaciones de la vida social, nacionales e internacionales, que miran a la Argentina y se podría transformar en el segundo país después de Italia, que tiene esta barrera de lucha económica, financiera contra el crimen. Quitarle su dinero. ¿Es la ley de bien? ¿Cómo es? De bien restituido. De bien restituido. Sí, lo restituimos al Estado, lo tenía un narcotraficante, se lo sacamos, ingresa a la órbita del Estado, el Estado puede venderlo y con ese dinero capitalizar reparando a las víctimas, reparando a las fuerzas de seguridad, reparando políticas preventivas en materia de adicciones, o se lo puede entregar a una organización social para que gerencie instancias educativas, instancias de revinculación social, tiene un abanico tremendo de posibilidades esta ley.